Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers en la serie de vecinos fue asesinado en una balacera en el municipio de Iscayi, ayer por la tarde. Tenía 22 años. Aunque al momento de escribir esta nota todavía no se tiene certeza de las razones por las que tanto él como dos acompañantes habrían sido baleados, el periodista C4 Jiménez confirmaría ya la triste noticia. Según primeras versiones, Octavio llevaba dos días bebiendo y por alguna razón todavía sin revelar, sufrió de una persecución que terminaría en un balazo en la cabeza contra él y que causaría su fallecimiento instantáneo. De momento en el Estado de México están realizando las investigaciones pertinentes. Actualizaremos la nota si surgen más detalles.